...primer acto público del nuevo presidente de la Junta de Castilla y León... ...Alfonso Fernández Mañueco ha inaugurado en Aranda... ...unas jornadas que habitualmente cuentan con la presencia... ...del presidente del Ejecutivo de la Comunidad... ...y de políticos de relevancia nacional... ...este año se centran en la despoblación. ¿Qué tal? Buenas tardes... ...vamos a intentar ir en directo a Aranda de Duero... ...para saber si el presidente de la Junta ha dado alguna referencia... ...con respecto a su equipo... ...del que por el momento no se sabe nada oficial... ...Rubén Hernández... ...pues parece ser que no tenemos el directo... ...lo que sí sabemos cuáles son los planteamientos... ...del presidente del Ejecutivo Regional... ...sobre sus planes futuros. Un presidente dialogante... ...porque así entiendo mi forma de vida... ...y así entiendo la política... ...y por tanto, así trabajaré... ...con un diálogo sincero, con todos... ...un diálogo político... ...con todas las fuerzas representadas en el Parlamento. En una semana arranca el Pleno de Investidura... ...del nuevo presidente del Gobierno español... ...y esta mañana el candidato presidenciable... ...daba por rotas las negociaciones... ...con su socio natural, con Unidas Podemos. Una consulta que a todas luces... ...se supone la ruptura por parte del señor Iglesias... ...de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista... ...en lo que estamos es... ...en una mascarada bien grande... ...del señor Iglesias para justificar su no... ...a mi investidura por segunda vez. Es lunes 15 de julio... ...fecha clave para el arranque de vacaciones... ...y con huelga de trenes. Beatriz González está en la estación de Valladolid... Beatriz, ¿qué incidencia han tenido los paros? En Castilla y León han dejado de funcionar 35 vehículos... ...en las pantallas de esta estación... ...en la que nos encontramos en Valladolid... ...se veían incidencias en los trenes relacionados... ...con Ávila, Palencia o Santander... ...eso sí, ninguno era de alta velocidad... ...eran casi todos de media distancia. Desde Comisiones Obreras consideran... ...que los servicios mínimos planteados para el día de hoy... ...son abusivos porque están circulando... ...alrededor del 80% de los trenes... ...según el sindicato no debería circular ninguno. El incendio en el Valle de Iruelas, en Ávila... ...se reactiva, se originaba el sábado por la tarde... ...en el municipio de Sotillo de Ladrada... ...y luego se extendía por otros puntos de esta reserva natural. Una zona que necesita agua. Francisco, buenas tardes. ¿Qué previsiones tenemos en esa zona para las próximas horas? Buenas tardes Nati, pues no se esperan precipitaciones... ...y además están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología... ...todavía por temperaturas significativamente altas. Vamos a tener una semana de ambiente veraniego... ...durante los primeros días tendremos temperaturas normales... ...para la época, pero el fin de la semana subirán... ...y volverá el calor intenso. Esta tarde esperamos cielos poco nubosos... ...sólo con algunas nubes de evolución... ...que no se desarrollarán demasiado. Tiempo seco con temperaturas máximas... ...que superarán los 27 o 28 grados. Estos meses no hay actividad académica arreglada... ...pero eso no impide que se multipliquen los cursos de verano. Hoy nos quedamos con uno curioso por su contenido... ...la escritura visigoda. Durante los próximos días estos estudiantes se dedicarán en Astorga... ...a aprender a leer visigodo... ...estudiarán las modalidades cursiva, redonda, semicursiva... ...y también la presencia de estos grafismos... ...en documentos, códices e inscripciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!